Presentan la tercera edición del programa Menos Peso por Más Salud a cargo del Desarrollo Integral de la Familia DIF. La directora Rita Rodríguez explicó que dentro del mes de octubre denominado el BES de la Salud, será continuada este programa en el que ya están inscritos 23 niños de primaria, 7 de secundaria y 31 policías. El día de hoy ya se dio por inaugurado la tercera edición del concurso Menos Peso por Más Salud. La verdad están participando de nivel primaria 23 niños, nivel secundaria 7 adolescentes y ahora también se unieron los de seguridad pública que hay 31 elementos ya inscritos para este programa de Menos Peso por Más Salud. La profesora abundó sobre los buenos resultados que este programa ha obtenido en sus primeras dos ediciones, resaltando el número de kilos que niños de primaria consiguieron bajar. El año pasado el chico bajó 22 kilos, aquí estuvo presente ahorita y la verdad el niño está muy motivado. Esperamos que ahora también estos niños que están tan comprometidos para participar, tanto jóvenes, adolescentes como los adultos participen, los apoyen en la casa, las familias, los ayuden, porque es muy importante, porque los hábitos alimenticios pues tienen que contribuir todos en la familia para lograr el éxito y el objetivo de que trabajen mucho, les van a dar la nutrióloga sus menús, las actividades, el deporte que ellos van a elegir. Entonces ahorita todos se quedaron ya a la reunión para programarles cuándo van a tener las citas, el control que les tienen que llevar en cuanto a cuánto van reduciendo, cuántos kilos van bajando, para poder llevar a los ganadores mes a mes quienes van ganando, los que más peso bajan son los que se les va premiando. Continúa hablando sobre la duración de este programa, mencionando las características que han hecho de menos peso por más salud un programa exitoso. Vamos a terminar este programa en febrero, ya para cerrar, pues ya por la terminación también que viene todo lo de entrega y recepción para estar dando las premiaciones en el mes de febrero. Los niños se motivan, pero ya ven ustedes que nos han estado acompañando en los años anteriores, la premiación que se da cada mes son canastas de frutas y verduras que las tiendas de aquí de la isla contribuyen, están trabajando junto con nosotros en este programa, así como también el centro de salud con los análisis médicos que se les realizan para ver cómo están los chicos, cuánto van a bajar y también la dirección de deportes que nos ayudan con el ejercicio que los niños practican los sábados, que ellos eligen qué deporte van a practicar, que también es todo un trabajo en equipo para lograr el éxito de este programa. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.